Bueno, hoy es un día de gran alegría para todos los que hacemos Canal 7 porque nuestra señal comienza a verse por la grilla de DirecTV. Una muy buena noticia para todos quienes tienen este sistema de televisión porque van a poder ver a Canal 7 Mendoza. Desde hoy, Canal 7 también se podrá ver por DirecTV, concretando así un hecho tan esperado por los mendocinos durante largo tiempo, que el canal pionero de esta provincia de Mendoza forme parte de la grilla de programación y contenidos de DirecTV. Así, el 7 multiplica el alcance, logrando que más televidentes puedan tener acceso a su programación. Los abonados podrán encontrar en el 7, en el canal 130 de la grilla y tener acceso a toda la información y contenidos locales a través de las ediciones de Noticiero 7, las ediciones desde la redacción y otros programas propios. DirecTV trabaja para brindarle a los clientes de todo el país la mejor experiencia de entretenimiento, tecnología y contenidos adaptados a las necesidades y preferencias de consumo, fue lo que dijo Juan González del Solar, que es el gerente de programación y contenidos de DirecTV Latinoamérica Región Sur. Canal 7 Mendoza ahora está disponible en la grilla de programación de DirecTV para todos los clientes, prepago y postpago en el canal 130, algo que estábamos esperando ansiosamente nuestra señal en el sistema DirecTV. Y de este modo, el 7 se convierte en el único canal de Mendoza que transmite las 24 horas, el 100% de la programación por todas las plataformas disponibles, Aire, PDA, que es la televisión digital abierta, Super Canal, Streaming Online a través de www.el7tv.com.ar y ahora DirecTV. De esta manera, Canal 7 Mendoza ahora está disponible en la grilla de programación de DirecTV para todos los clientes, prepago y postpago en el canal, recuerde, 130, el 7 se suma a DirecTV, una muy buena noticia para nosotros.